Este diputado, una observación. Estas máquinas han llegado al internado de médicos y lo único que yo he visto que le han echado es agua. Agua sin nada, solamente agua. Porque yo he visto esas máquinas y en el internado de médicos han llegado a sanitizar y solo agua. Este equipo ya se pagó porque lo arrendaron. Costó más de tres millones de quetzales, les voy a decir cuánto costó. Y ahorita que ella venía hablando por teléfono, le estaban hablando. Me detienes. Que no fuera a decir nada tampoco. A la señorita que está aquí, a ella le venía hablando por teléfono ahorita. Y estaba recibiendo órdenes y se dio claramente cuando le dijeron que no fuera a dar información porque pasó a la partida. Miren, aquí está lo que le ha costado a San Juan de Dios el arrendamiento de este equipo. Porque lo que se ha pagado es arrendamiento de equipo. Aquí está, miren, pueden enfocar. Tres millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos quetzales. Este es el arrendamiento del equipo.